¡Uy, qué bien me lo estoy pasando! Pero bueno, Triceratos, buenos ratos. Es que estás con tu amigo, bebé humano, en el columpio del parque. Sí, por eso digo que me lo estoy pasando súper bien. Mirad qué a gusto que estoy. Yo solo tengo que subirme aquí al columpio y este bebé humano tan simpático me balancea de un lado a otro. ¡Eh, no tan rápido, amigo! A ver si me voy a caer. Es verdad, cada vez está cogiendo más velocidad. ¿Cuánto creéis que va a tardar, Triceratos, buenos ratos en caer al suelo? ¡Eh, habéis visto! Es que lo sabía. Triceratos, ¿estás bien? Sí, sí, estoy fenomenal. Solo me he dado en un cuerno un poquito. Bueno, bebé, ¿dónde me llevas ahora? A ver, a ver, vamos a explorar este parque. ¡Uy, escaleras! Eso me gusta. Vamos a subirme a las alturas y a ver si me llevas a algún sitio chulo donde yo pueda pasármelo súper bien. ¡Uh, un puente! Esto sí que me encanta. Mirad, este puente va a un tobogán. Venga, Triceratos, ¿preparado para la caída? Sí, sí, súper preparado. Cuando quieras, bebé humano. ¡Uy, uy, uy! ¡Que voy, que voy! ¡Uy! Me encanta tirarme por los toboganes. ¡Ja, ja! ¡Qué divertido! Os lo estáis pasando muy bien, ¿verdad? Nos lo estamos pasando chupi, chupi, guay. ¡Ja, ja! A ver, a ver, ¡uy! Mirad, él me tira para arriba y yo caigo para abajo. ¡Ja, ja! ¡Cómo mola! A ver, a ver, que voy otra vez, ¿eh? Venga, ya estoy preparado. A ver, a ver, ¿cómo voy a caer ahora? Podría caer haciendo la croqueta o podría caer de pie. ¡Ja, ja! A ver, a ver, a ver, venga. Voy a intentarlo. A ver, vamos a tirarnos juntos. Eso sí que me gusta. ¡Ja, ja! ¡Qué bien se lo están pasando estos dos! A mí me encanta cuando se tiran juntitos. Bueno, pues este es el parque donde me ha traído mi amigo bebé humano para columpiarme y para tirarme por el tobogán. Aquí tenemos una red. ¡Ja! ¡Tenemos de todo! Y os voy a enseñar este puente tan chuli por donde hay que cruzar para tirarse por el tobogán que habéis estado viendo antes. ¿Veis? Este es el puente. Ahora ya estoy bajando por las escaleras por aquí y voy a seguir investigando que tiene este parque tan chuli donde me ha traído mi amigo que además nos ha salido un día súper soleado y se está muy a gusto. Le tengo que decir a Dino Marino que se venga un día con nosotros a este parque porque mola un montón. ¿Qué, bebé humano? ¿Te has tirado de cabeza, eh? ¿Que te crees que no te he visto? Pues sí que te he visto. ¿Qué ha listo? ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! ¡Columpios! ¡Aquí, aquí! ¡Bebé humano! ¡Vamos a quedarnos aquí un poquito! ¡Sí, por favor! ¡Colúmpiame, colúmpiame más! ¡Que a mí esto me encanta! A ver, a ver, ¡uy! ¡Despacio, eh! ¡Despacio! A ver si me voy a caer. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, que me caigo! ¡Venga! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡No cojas velocidad! ¡Eh, ay! ¡Que me voy a caer! ¡Que me voy a caer! ¡Despacito, bebé humano! ¡Que a mí me gusta despacito! ¡Así aguanto más tiempo! ¡Balanceándome! ¡Uh! ¡Ay, ay! ¡Oh! ¡Me caí! ¡Ay, Triceratops! Estaba clarísimo que al final te ibas a caer, ¿verdad? A ver dónde te lleva ahora. ¡Mira! ¡Al columpi azul! ¡Venga, pues dale, dale! ¡Despacito, eh! ¡Por favor, despacito! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay! Es que empieza poco a poco. Pero luego coge velocidad. ¡Hala! ¡Madre mía, Triceratops! Estaba clarísimo también que te ibas a caer. Vas a tener que venir con algún plástico de burbujas protector siempre que te traiga bebé humano al parque, ¿verdad? Para no hacerte daño. No, si no me hago daño porque el suelo está muy blandito. ¡Ah! Eso es muy importante. Es verdad, es un suelo blandito. Venga, sí, sí, despacito. Muy bien, bebé humano, despacito. ¡Ay, ay, 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 ay! Es que empieza despacito y después se emociona, coge velocidad y mira dónde acaba nuestro querido Triceratops Buenos Ratos. Bueno, pues sí, ya está. Ya me he cansado de estar en el parque. ¡Ahora nos vamos a casa! ¡Ahora nos vamos a casa! ¡Ahora nos vamos a casa! Gracias.